El Cuaderno del Alma No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada, no me duele el corazón Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección He pisado el suelo, pulado hasta los cielos He aprendido a levantarme y a curarme las heridas aún con sangre Un buen día te despiertas y si miras hacia atrás Te das cuenta que todo pasa porque tenía que pasar Yo también me he equivocado, he creído estar perdido Y he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo el maestro en los ojos del pasado No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Las piedras del camino me enseñaron a vivir Que hay un aprendizaje en cada golpe por forma de cicatriz Las piedras me enseñaron que no hay tiempo pa' fingir Y que es bueno conocerse pa' asumir Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir Me enseñaron el mensaje y también a ser feliz Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir Hoy la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo, siempre algo por descubrir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me voy a rendir Han querido hacerme daño y he salido malherido Pero yo me he defendido No me voy a rendir Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido Pero nunca me he rendido No me voy a rendir He luchado con mis manos, nunca nadie me ha ayudado Y me siento agradecido No me voy a rendir Hay un lado positivo en todo aquello negativo Los recuerdos del pasado No me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a rendir